Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júgate de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo